La, 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 la... La, 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 la... Me quiero casar contigo No me abandones, tengo compasión La cosa que más quiero en esta vida Es saber que un día pueda tener tu corazón Me quiero casar contigo No me abandones, tenme con pasión La cosa que más temo en esta vida Es saber que un día pueda perder tu corazón No hables ni siquiera en broma Que un día tú de mí te puedas olvidar Vivir sin ti o perder tu cariño Mi Dios del cielo que será de mí Vivir sin ti o perder tu cariño Mi Dios del cielo que será de mí No hables ni siquiera en broma Que un día tú de mí te puedas olvidar Vivir sin ti o perder tu cariño Mi Dios del cielo que será de mí Vivir sin ti o perder tu cariño Mi Dios del cielo que será de mí Vivir sin ti o perder tu cariño Mi Dios del cielo que será de mí